¿Cómo te sientes después de haber ganado este cuarto de final? Paquito Velarde, por favor, que nos apoyen. Ya es la ronda de knockout. Logramos avanzar en la semifinal contra un equipo de Estados Unidos que... ...hacer lo que tenía que hacer sin ninguna presión. En ese lugar donde va a estar el podio, ahí está la mañana. Nosotros pudimos sacar adelante gracias a los grupos de Juan. Voluntarios estarán directos en la cancha al fondo. Concretar y, pues, en forma de escuadra, la prensa en el mismo lugar. Paso muy cerrado entre ese espacio, gracias a la gente. Sigue adelante en esto, ¿no? Estás acabado ya, cansado. Ok, para mañana, ¿tú crees que se logre? ¿Ya qué oro sería el tuyo? ¿Qué oro sería el tuyo Norseca con esto? El mío sería el séptimo, creo, séptimo, séptimo ya. Pero puede ser que ver mañana todavía, ¿no? Sí. El objetivo es sacarlo, bueno, que se pueda, para quedar bien posicionados el año que entra para los que es el turno mundial. Llegar a las finales, tenemos buen parámetro, estamos en el top ahorita, somos con el equipo número uno del circuito Norseca y vamos a seguir avanzando. Muy bien, a ver, ¿qué sientes de jugar en casa? Eh... Se siente bonito con toda la gente que nos está apoyando, ¿sí? Eh... Claro, aquí está la presión de que... Pero bueno, es parte de él, ¿no? O sea, no me voy a quejar ni mucho menos. Y bueno, Mayra sigue celebrando. Solo está cansado. Es cansado, simplemente. El voleibol de play es súper cansado, el clima está... Está bueno. Está calorcito que es 30 grados, pero con humedad aumenta demasiado. Entonces... Por eso salieron adelante las cosas y... Bueno, mañana será otro día. Ok, y a la gente que los va a ver, ¿qué le dices? Eh... Que nos sigan apoyando. Eh... Eh... Se siente bien, que la gente esté con nosotros y pues... Solamente que... Que se vengan a disfrutar del voleibol de play aquí en Mazatlán. Ok. Gracias Lombardo.